¿Qué pasa con la monotonía de estas funciones exponenciales? Como nosotros siempre decimos, en estos casos tomen estos temas en forma general porque justamente las funciones son infinitas Entonces categorizarlas o de alguna forma establecer criterios o familias de funciones es útil para entenderlas Pero uno tiene que ser lo suficientemente flexible como para saber combinarlas y ver qué es lo que ocurre en cada caso Entonces, ¿cómo se forman estas funciones en general? Bueno, estas funciones, como el nombre lo dice, salen de hacer una determinada cuenta que es aplicar una operación que se llama exponente En este caso, la variable x va a ser el exponente al cual nosotros hagamos la cuenta de la llamada base La base en estas cuentas va a ser fija, no va a ir cambiando y justamente el exponente es lo que va a ser variable Ese sería el funcionamiento en este caso Entonces, por ejemplo, a modo de función nosotros lo que vamos a tener es que va a ingresar, por ejemplo, un determinado valor x Lo que se hace es que se eleva al número que tenemos adentro, si, en determinada cantidad de veces como tantas veces este número x lo diga Es decir, a a la x es multiplicar la base tantas veces como lo indique el exponente En este caso son x veces, aunque ese sería, digamos, el razonamiento que hay detrás de todo esto Ahora, en este caso, nosotros lo que tenemos que tratar de ver es qué pasa con las distintas bases que tenemos en cada sentido, por ejemplo Y tratar de estudiar un poco qué es lo que ocurre en cada uno Lo bueno que tienen las funciones exponenciales es que no tienen problemas en ningún tipo de cuenta Es decir, nosotros podemos tomar exponentes positivos, exponentes negativos o cero Y no van a tener ningún problema Por lo menos así como están puestas hasta ahora Pues justamente con lo que les digo siempre que hay que ver más adelante cómo se combinan y cómo se mezclan para los parciales Pero, en definitiva, al principio no van a tener ustedes inconvenientes con esto Entonces, eso por un lado Después, vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con cada familia de funciones Por ejemplo, en este sentido Supongamos que tenemos Dos ejemplos, ¿no? La primera función Que esto nos queda como 2 a la x Y luego, la segunda función, llamemos el eje de x Que vamos a tener 3 a la x La forma de graficarla, digamos, es Como siempre, tratando de hacer una tabla de puntos Y más o menos entender la tendencia de la función Como para que uno lo pueda hacer a mano La forma mejor de hacerlo es con GeoGebra O con algún programa de graficador Como una tabla de Excel o cualquier otro programa Que lo va a hacer mejor que a lo mejor lo hace uno a mano Entonces, tengan en cuenta eso para hacer las cuentas ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que la base Que la... digamos Si nosotros tenemos que x es positiva La cuenta va a ser un número grande ¿Sí? Por ejemplo, en este caso Supónganse Nosotros vamos a tener determinados valores de x ¿Sí? Entonces, yo los voy a poner en un orden no particular ¿Sí? O sea, un orden aleatorio Como para que se entienda ¿Cuánto van a dar cada una de estas cuentas Por separado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo Si elegimos el 0 ¿Sí? Todo número a la 0 3 a la 0 Nos va a quedar como 1 Todo número a la 0 Salvo el 0 da 1 Lo mismo que el 2 2 a la 0 Va a dar 1 Si elijo el 1, por ejemplo Esto me queda 3 a la 1 Que me queda 3 2 a la 1 Que me queda 2 Si elegimos el 2 3 al cuadrado Me queda 3 por 3 Que es 9 Y de esta forma 2 al cuadrado Es 2 por 2 Que es 4 ¿Sí? Así sucesivamente Y esto con los exponentes positivos ¿Qué pasa, por ejemplo Cuando ahora Elevamos a exponentes negativos? ¿Vieron que nosotros dijimos que No tenemos problemas Ni con funciones Ni con exponentes negativos Ni positivos O sea, no solo vamos a tener problemas Entonces, por ejemplo Si elevamos a la menos 1 Siempre que ustedes elevan un número A un número negativo Básicamente lo que se hace Es el número Se da Básicamente se Busca la recíproca de la fracción ¿Qué quiere decir esto? La fracción Que tiene un determinado valor Nosotros damos vuelta El valor del exponente El valor del El valor del numerador Y del denominador O sea, que en este caso Queda como un tercio Porque lo estamos elevando A la menos 1 Y acá en este caso Lo mismo es 2 a la menos 1 Que esto queda como un medio Es decir, cuanto más grande Sea el valor del exponente negativo En módulo En tamaño del número Efectivamente Más pequeño va a ser el número O sea, más pequeño se va a ser Con respecto a ese punto Y lo mismo si vamos del otro lado Si en este caso Nosotros si vamos de Por ejemplo Los números positivos Cuanto más grandes sean Los números positivos Efectivamente Más grandes van a ser Las potencias Entonces vamos a ver Cómo es Efectivamente el dibujo de esto En la gráfica Fíjense por ejemplo Acá nosotros pusimos En tabla La gráfica de 2 a la x Y 3 a la x Entonces en este caso Nosotros lo que vamos a tener Básicamente es Cómo se acerca la función Al punto en cuestión Ok Y vamos a hacer Un poco Una cuenta en paralelo Como para entender Qué pasa con las otras bases Qué pasa por ejemplo Cuando nosotros tenemos Dos funciones Por ejemplo Supónganse Vamos a tener H de x Que esto nos queda Como un medio a la x Que sería la otra función Un medio a la x Si ustedes se ponen a pensar Es como decir 2 a la menos x O sea de alguna forma Es un funcionamiento Bastante parecido Al que tenemos En la función original Si entonces por ejemplo Dos a la menos cero Que nos queda Uno Dos a la menos uno Que ahora Como estamos en potencia negativa Queda En un medio Dos a la menos dos Que queda como un cuarto Y dos a la menos menos uno Que es dos a la uno Que es dos Y así sucesivamente Con los datos Que se van completando Que es lo que ustedes Van a ver En estos casos Básicamente Lo que van a ver Es que Las funciones Van a ser Espejadas Del resto de las funciones Con e a la x Y demás Entonces en este sentido Nosotros lo que vamos a tener Básicamente van a ser Vamos a verlo ahora Pero si lo completamos También con Menos tres Van a ver que Cuando las bases Son contrarias Funciona el eje y Como un espejo En ambos casos Entonces fíjense ustedes Que funcionan A modo de espejo En cada uno De los casos Fíjense que reflejan Digamos De un lado y del otro Cuanto quedan Las funciones O sea Las funciones Con Bases Que son Menores que uno Es decir Por ejemplo Un medio Un tercio Toda la x Actúan exactamente Al contrario Que las funciones exponenciales Que tienen bases Propias Propias quiere decir Fracciones que son Digamos Propias Que son menores que uno Rectores impropias Que son mayores que uno En este caso Por ejemplo Como el caso del tres O el dos Entonces Fíjense que Actúan de esta manera A mayor sea el tamaño De la base Más Va a ser el crecimiento Que tenga la función Si por lo tanto Más empinada Va a ser Justamente la función Y Va a crecer más lentamente Con respecto al cero Y lo mismo Si viene del otro lado Después ahora Tenemos que estudiar Lo que pide después Que es Encontrar Aparte del dominio De la imagen Con el gráfico Encontrar La monotonía De las funciones Recuerden lo que Habíamos visto antes Una función Que es monótona Puede ser Monótona Creciente Es decir Que siempre crece Y una función Monótona Decreciente Quiere decir Que siempre decrece ¿Cómo se dan cuenta De esto? Siempre ustedes Cuando ven Cómo crece O decrece Una función La idea es leer La función De izquierda A derecha Es decir De números Que sean pequeños O negativos Y que vayan Después Hacia los números Positivos Entonces Ese sería El recorrido Entonces Por ejemplo Si ustedes Tienen las funciones Un medio A la X Y un tercio A la X Son siempre Decrecientes Ustedes Separan en dos puntos Por ejemplo En dos puntos Con X Distintos Y lo que van a ver Es que las imágenes Por ejemplo Van bajando Si ustedes Van a la derecha Siempre las imágenes Son menores Que las anteriores Esto después Lo van a ver mejor Cuando vean La parte de sucesiones De series Que hay formas Más sólidas Un poco más Robustas De demostrar El tema De la monotonía Y la creciente Y la monotonía Creciente Y decreciente Pero por ahora Importante es entender El concepto Y ver cómo eso Se ve en forma gráfica ¿Sí? Y lo mismo Cuando vamos a la parte De las funciones En rojo Y en azul Que son funciones Con bases Mayores que uno Que en este caso Son funciones Crecientes ¿Sí? Porque ustedes A medida que se van Moviendo hacia la derecha Lo que van teniendo Justamente son funciones Que las imágenes Van creciendo ¿Sí? Eso sería La idea En este caso Entonces Esa sería la idea Y después Viene el tema De justamente Vamos a ponerle Nombres Acá Lo que dijimos recién Monotonas crecientes Y acá lo mismo Y acá Estas dos Que son Monotonas decrecientes Que siempre van Bajando Y después Bueno Viene la idea De justamente En este caso Aparte que ya vimos Que el dominio Para todas estas funciones Son siempre Todos los números reales ¿Sí? Así que En este caso Si ponemos el dominio De cada función El dominio Siempre que la función Siempre que la función Sea del estilo A a la X El dominio Siempre van a ser Todos los números reales Y no van a tener Problemas Con ningún número Del mismo Y una vez Que ustedes tienen esto La idea Es tratar de ver Las imágenes Y acá Pido que ustedes Presten atención A Como están construidos Los gráficos Por ejemplo En estos casos Para las imágenes ¿Sí? Nosotros lo que tenemos Es que Todas estas imágenes Si ustedes se fijan Son De números positivos ¿Sí? Pero Una cosa que es interesante Es que nunca Estos números Tocan Al eje cero ¿Por qué? Porque a través De una operación exponencial Nosotros no podemos Llegar nunca Mediante una potencia A elaborar el cero ¿Sí? O sea Es imposible Entonces Todas estas imágenes Y de hecho acá Las imágenes Son todas muy Son todas iguales A saber Por Cómo se comportan las funciones Van a ser Para todos los Y Pertenecientes Desde cero Sin incluir Hasta Más infinito Entonces Ese sería El rango completo Que tienen las imágenes En todos estos casos ¿Ok? Entonces Tengan en cuenta esto Para Momento de analizar Los gráficos La artística De estos videos Y del canal en particular Está hecha gracias A mi amigo Rodrigo Que también es profe de inglés Te dejo su contacto Para que veas Para las clases particulares Muy recomendable Hola Soy Rodrigo Doy clases de inglés Para primaria Para secundaria Para la universidad Para el trabajo Para los viajes Y para lo que necesites Puedes buscarme En los contactos Que dejo a continuación Hola Muchas gracias Por ver este video Si te gustó el contenido Por favor Dale like Y suscríbete A nuestro canal Si querés colaborar Con nuestra producción Podés donar abajo Por mercado pago O Paypal Este canal Se sostiene Gracias a las donaciones Que nos dan gente Como ustedes Muchos éxitos En la cursada Y muy buena vibra Desde acá Y muy buena vibra Y muy buena vibra